Saludos amigos, aquí estamos desde el parque central de acá de Santiago. Queremos destacar la belleza, la higiene de esta área designada para la salud y los deportes. Entonces, queremos destacar que con este tipo de institución podemos mejorar la vida citadina de nuestros comunícipes. Entonces, sin embargo, entra en contraste con lo que vemos en las localidades a lo interno de la ciudad. Pues como decimos, esto contrasta con lo que vemos al interior de la ciudad, en algunos puntos periféricos, ya que en realidad tenemos una población falta de educación con relación a lo que es la higiene. Es bien sabido que una ciudad limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Queremos hacer énfasis en lo que es la educación. La educación de nuestros niños y de la sociedad en sentido general, que tiene que estar a cargo de lo que es el Estado en una parte y del sector privado, pero básicamente de nosotros mismos como padres y como personas interesadas en que tengamos una mejor sociedad. A los jóvenes hay que instruirlos desde pequeños en las escuelas, en los hogares, con promoción incluso a nivel de los medios masivos de comunicación, como son la radio, la televisión, ahora mismo lo que es el internet, a través de las redes y portales, donde les inculquemos lo que son los valores, los buenos valores tanto de familia como de ciudadanía. A los jóvenes en las escuelas debemos impartirles educación vial, debemos impartirles lo que es el asunto de la higiene, que la higiene es salud, debemos que el instituto a través que es la moral y cívica, que ya eso se abolió en las escuelas dominicanas y hoy día podemos ver que ha hecho bastante falta este tipo de instrucción ya que tenemos una inversión de valores en nuestra sociedad y en nuestros jóvenes que viene a dar al traste con lo que es la delincuencia, porque quizás nuestros jóvenes delinquen o no se comportan de la mejor manera, porque nosotros como sociedad y como Estado no lo hemos instruido a que se comporten de mejor manera. Entonces, decimos también y hace más de 10 años que hemos dicho que debemos implementar los idios en la currícula escolar, pero básicamente hacer énfasis en lo que es el creol, ya que tenemos unos vecinos en este territorio insular donde ellos hablan un idioma que viene siendo un dialecto del francés, sin embargo nosotros lo desconocemos, pero ellos tienen una cultura de aprendizaje, saben varios idiomas e incluso el nuestro. Entonces, ¿por qué obviar esa parte? Entonces, decimos que debemos instruir a los jóvenes a que sientan el interés por la cultura, por las artes, pero dejándoles saber que hay cosas mejores para que ellos están disfrutando en estos momentos, ya que, por ejemplo, aquí la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía no funcionan, también no hay programas. Decíamos ahorita que el Estado debe tener campañas en los medios de comunicación que sean obligatorios, porque el dueño del espectro radiofónico y televisivo de un país es el Estado. Simplemente las frecuencias se rentan. Entonces, como Estado yo debo decir, vamos a tener una campaña de educación, tanto de salud para cuidarnos, de limpieza, de la Constitución. Entonces, se debe dar lo que es la Constitución, incluirla en lo que es la currícula de los jóvenes en las escuelas. Porque así tendremos mejores ciudadanos que podrán, de una forma u otra, ejercer sus derechos por saber, además, cuáles son sus deberes. Entonces, este tipo de cosas es que sabemos que adolece nuestra sociedad y nuestro país. Por ejemplo, ahora tenemos la aplicación del 4% del presupuesto nacional para educación, algo que fue logrado por el consenso de la sociedad. En la primera fase diríamos que se destinó a lo que son las infraestructuras, que entiendas la creación de escuelas y eso. Pero, ahora debemos fortalecer a los docentes para que tengan mejor preparación, tanto en idiomas como en sentido general. También la parte psicológica en las escuelas sería muy importante. Entonces, en sentido general, yo creo que todos debemos hacer una campaña de apoyo a este tipo de cosas y todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho y el deber de hacerlo para que podamos vivir en una sociedad mejor, en una mejor nación, más progresista. También enseñar a los jóvenes a ser creativos, a ser emprendedores y que no vivamos de una economía de servicio. Vamos a dejar este video hasta aquí y, esperando que les guste, continuaremos llevando pequeñas cápsulas a nivel de la ciudad para ir instruyendo y develando los secretos que se esconden a través de nuestra ciudad. Pero, esperando que a todos les guste, que a todos apoyen las ideas y que puedan llevar el mismo examen porque todos juntos podemos. Como dice nuestro Patricio, Juan Pablo Duarte, sed justo para poder ser felices. Ya ustedes saben. Adelante, dominicanos. Bye.